Hey yo, what's up? This is Innocent Mind, más conocido como Sonido Consciente. Quiero cantarles esta canción nueva que se llama Más Quiero, para los latinos. Let's go. Dice un poco así. Let's go. Como la primera vez, lo volvamos a ver, yo y tú, con esas cositas. Solo tú y yo sabemos hacer, estar sin mí y yo sin ti, es imposible vivir. Te quiero decir, no te vayas, quédate conmigo, me haces falta, te necesito. La inspiración, platicar contigo, el día se nos va, como si nada te llevó para tu casa. La noche cerca es tu mamá, por favor contesta, no quiero meterlos en problemas. Es hora, deja, haz caso, recuerda, tú eres la única, siempre ha querido. Te tengo aquí conmigo, gracias a mi Dios, estoy feliz. Juntos hay que sonreír, dame tu mano. En un ratito te llamo, lo miramos, a rato te quiero mucho. Lo sabes bien, ¿qué? Te quiero mucho, lo sabes bien. Que te quiero, te quiero, te quiero mucho. No te olvides de mí, es como un sueño, no lo creo. Jamás imaginaba, pero cada noche pensaba. Un día como este llegó, ahora me quedo con la razón. Así fue como todo pasó, dime que no. Tú sabes que soy el mejor, quien crea o no. Salud te doy, muchos abrazos y besos te mando. Tú eres lo que yo más quiero, más quiero, más quiero. Tú eres lo que he soñado, más quiero, más quiero. Sabe que soy para ti, conociéndote como nunca Yo y tú las olas, divirtiéndonos un poco Se pasa mucho tiempo, como otro día llegamos a conocerlos Tus abrazos, tus besos, el mejor día, el mejor momento La mirada en tus ojos, ese gran crecimiento Tú eres bonita, te quiero Dame tu mano, apriétame más y no me dejes ir Dame tu mano, apriétame más y no me dejes ir Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu corazón Dame, dame tu corazón Yo quiero tu amor Más quiero, más quiero Tú eres lo que he soñado Tú eres lo que yo más quiero Más quiero, más quiero, más quiero Tú eres lo que he soñado Sí, ya lo saben México, ¿dónde están? El Salvador, ¿dónde están? Ajá Yo, Panamá, ok Nueva York, así Los Ángeles, los Ángeles, donde quiera que estén mis latinos Sí, 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 sí Ok, las damas Más quiero Ya lo sabes Tú eres lo que yo más Ajá, así Ok, ok Let's go Estos para ustedes Todos ustedes Ok, vamos a continuar con otra canción Y esta dice Un poco así Se llama Esas cositas Espero que les guste Let's go Deja contarte Se va volando la vida Estamos de pasadita Ajá Ok A ver, tenemos que meditar un poquito La vida sigue dando vueltas Ok Fáltate ese respeto Me tiraste hasta el suelo Como un trapo viejo La amistad no era nada Nada Solo pura plática Pura De hoy de la mañana Hoy Ya sé quién eres Ya sé No un amigo que conozco Yo No Has cambiado Ajá La persona quién eres Eso Pero yo te perdono Correcto Así como te conozco Ya sabes El mundo es infiel Ajá No hay qué confiar ¿En quién? En qué creer ¿En quién? Todos mienten Triste es la cosa Me siento mal Me siento Te tengo mucha lástima No te puedo contestar No siento La confianza la perdiste La perdiste Conmigo la perdiste La perdiste Una atracción inmensa Así Rompe el corazón Así Pero te tengo mucha compasión No somos perfectos No somos perfectos Nunca Dios también perdonó Cierto Sin saber por qué fue la situación ¿Qué? No somos perfectos Nunca Tú ni nadie somos mejor que nadie Somos iguales Somos iguales al final de todo Somos más pobres que grandes Al final de todo Nacimos para morir No somos perfectos Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti En esos tiempos difíciles Tienes que caminar, tener mucha fe Lo que pase, agárrate bien Cuida todos tus pasos Tu familia también El que no siembra no cosecha Los cinco conscientes respirando despacio Afuera del daño El momento que mucho está pasando Lo fuimos respirando El fuego que está quemado Ya no puedo respirarlo Mejor me voy Que digan lo de mí Acabo que las cosas no son así Yo sigo feliz en todo momento Voy mirando lo que tengo Sin falta de nada Contemplando Ajá Ok Ya saben Seguimos contemplando Analizando Bien vivir Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Solo quiero saber por qué me dijiste a mí Esas cositas que salieron de ti Por qué Espero que les gustó esa Se llama esas cositas Continuamos con el set Continuamos con las canciones Que les traemos hoy en este día Innocent Mind Sonido Consciente Muchas gracias Por estar aquí con nosotros en este momento Hoy Este día es especial Porque les traemos música Pasión Vida Let's go This is the next song We're going to do a little something for the street For the culture It goes a little something like this Hopefully you guys like it You ready Keys? Yes, I think he's ready So we're going to give it to y'all man Back and forth, right? Correct me if I'm wrong Yes it is This was called back and forth Hopefully you guys like it It's for the street, for the culture Yeah Okay, this is how we do it man We're going to bring it to y'all man We're going to give it to y'all Just like this Let's go And when I rock ¡Suscríbete al canal! 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 Conociendo de mí mismo, no estoy perdido, consciente en lo que voy aprendiendo Pásame un poco de tu pensamiento, mirado adentro, que es lo que hay de nuevo El mundo sigue amaneciendo, cuando todo no lo ves, olvidándote lo que la vida te enseñó Saber tener corazón, cada persona necesita mucho amor, ahorita es cuando lo necesito Ayúdame amigo, no me dejes tan frío, la noche es oscura, está brillando la luna, el silencio Todo pasa, le damos muchas gracias, todo pasa, le damos muchas gracias Como quisieras que fueras, cuando todo el mundo va dando vuelta Sonríe, vive tu vida Plane to be here another day, waking up in a good mood, grateful and searching for me It takes a little time to find peace and control of the real me Balance of tempo, it's all in the mental, the vision is so sick What I feel, it be so real, but you're losing it, don't act a fool with it Must take it to the path that will lead you to the promised land Everything begins with you, plan the scene and then you watch it grow For every moment that you take, don't let it go to waste Como quisieras que fueras, cuando todo el mundo va dando vuelta Va dando vuelta Como quisieras que fueras, cuando todo el mundo va dando vuelta Como quisieras que fueras, cuando todo el mundo va dando vuelta Como quisieras que fueras, cuando todo el mundo va dando vuelta Sonríe, vive tu vida Como quisieras que fueras, todas las cosas pueden cambiar Hasta el día que tú encontrarás El camino que te enseña Cómo caminar para llegar Como tú quieras Vas a hacer la diferencia En cada momento no hay tristeza Me miro adentro Para saber más quién soy Necesito conocerte a mí Porque muchos no saben Para dónde ir En esta nación que nos tira Por donde quiera agárrate Y no te pierdas Tú eres fuerte, somos buena gente Que digan lo que quieran En cada cabeza somos un mundo Y un poco diferente En cada momento Tenemos que vivir la vida Siempre recuerda tu sueño Recuerda de dónde vienes Si quieres cambiar Comienza contigo Si quieres ser la diferencia en el mundo Comienza contigo Hazla Tú sabes el camino Demuéstralo Enséñalo Let's go We are the change We are the change of the world We are who we are Let's go Let's go We are the change of the world 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 Y ya está. 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 Y ya está.